Soy Esperanza Rock, teórica historiadora del arte de pregrado, tengo un doctorado en etnohistoria y lo que vengo a presentarles hoy tiene que ver con un trabajo de investigación acucioso que por muchos años lo vine desarrollando, más bien como un instrumento de análisis y que tiene que ver con la reconstrucción histórica de la ciudad de Lota, de la trama urbana Denominó esta ponencia como la desindustrialización de la gobernanza urbana Lota y su giro estético donde básicamente planteo las nuevas formas de reapropiación urbana por parte de la comunidad y que se gesta una ciudad a propósito de la industrialización del sur de Chile en un contexto bastante curioso y particular en relación a una colonización, luego una instalación de la república y bueno, básicamente lo que les voy a mostrar es cómo esta ciudad se gesta, se crea y cómo yo puedo observar la ciudad como un archivo, como un archivo para analizar ciertos procesos no tan solo de crecimiento urbano sino que también culturales. Este es un mapa de época de Russell Williams en 1890 que estaban detectando los fluidos del nitrato y determina también que en el valle de, acá lo pone como el valle de Arauco, ¿cierto? que nosotros ahora lo conocemos como la península estaba también concentrado en los estados del carbón, como dice y si se fijan acá está el río Bio Bio que fue por mucho tiempo la frontera entonces Lota queda justamente en esta esquina, ¿no? de esta entrada de mar y fue justamente antes que coronel el centro industrial de extracción del carbón y la primera ciudad industrial que comienza a formarse en 1842 aproximadamente por este personaje, ¿cierto? Matías Causillo. La ciudad como archivo quiero mencionarles rápidamente que fue básicamente un método de investigación histórica que se consolida en esta investigación a partir de un acucioso estudio que me llevó años de un trabajo de archivo y de digitación de todas las plantas urbanas que encontré en el archivo de ENACAR, la empresa nacional del carbón que fue la última entidad industrial que queda en este territorio pues en un comienzo fue privada, ¿cierto? como les mencionaba Matías Causillo después fueron sus herederos hasta que comenzó este quiebre que también lo vivieron ustedes cuando ingresa el petróleo, ¿cierto? a la industria como motor industrial como combustión, perdón y entonces hay un declive importante pero donde llevaba ya tantos años este trabajo y toda la población en general estaba ya acostumbrada y ya tenía estos oficios bien instalados, ¿no? Entonces, ENACAR el Estado de Chile asume la responsabilidad de mantener esta industria no obstante económicamente no estaba pudiendo sustentarse, ¿no? y entonces hay un proceso de cierre de esta mina que lo asume el Estado de Chile y este proceso de cierre paulatino fueron medidas que culminan en 1997 con el cierre definitivo de la industria Entonces, hay un traspaso de estos bienes estos bienes de esta ciudad a el gobierno de Chile y luego este fue poquito a poco entregando estas viviendas estas habitaciones a los distintos empleados, obreros y ocurrió un fenómeno bien particular que era que estas habitaciones estas habitaciones que eran históricamente de empleados, por ejemplo fueron cedidas a obreros por lo tanto, empieza porque los empleados que eran los ingenieros o los técnicos, ¿cierto? fueron a buscar trabajo a otro lugar no obstante quienes se quedan en esta ciudad fueron realmente los mineros que no tenían ni otro oficio ni tampoco esta capacidad simple de adaptación a otros medios de trabajo Entonces, provocó que esta ciudad en sí misma fue contando su propia historia En 1997 la industrialización en general en el sur de Chile era vinculada a estas actividades extractivistas y el cambio y modificación tanto de la mano de obra como de el espacio o el territorio fue realmente importante y muy distinto a lo que a lo mejor ustedes en Europa pudieron tener porque acá existía algo que podría llamarse precariedad industrial o de mobiliario o no sé cómo llamarlo que no tenga una connotación peyorativa pues fuera a las afueras de Lota seguía habiendo agricultura pero ya llevaba más de 200 años trabajando toda la gente en en las minas del carbón por lo tanto no era fácil que volvieran a sus predios a cultivar la tierra por ejemplo si empezaron a operar otro tipo de industrias como la forestal por ejemplo que fue una 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 fuente laboral que justamente hasta el día de hoy es opción no obstante en 1997 estaba esta opción bien bien lenta ¿no? como que no necesitaba tanta mano de obra estamos hablando de que más de mil personas se quedaron sin trabajo entonces la reconversión laboral que si se inyectaron recursos que si se inyectaron un montón de de esfuerzos la verdad es que al no tener estudios previos de lo que realmente significó para la gente la mina del carbón fueron recursos que no se aprovecharon al 100% y bueno también sabemos que hay un montón de políticas y cosas que esos recursos se van reduciendo ¿no? entonces lo concreto fue que quiere esta ciudad completamente construida muy mal mantenida porque después de que los privados dejan la ciudad que tenía una economía bastante asistencialista ¿no? porque les entregaba la vivienda les entregaba la luz el agua el gas y la combustión cierto que era el mismo carbón y de un día para otro tienen que ellos hacerse cargo de la vivienda tienen que ellos hacerse cargo de hecho la plazoleta de bienestar que les mostré antes era justamente el mecanismo que tenía la empresa para hacer la mantención de las habitaciones de las pabellones y de un día para otro todo esto se acaba y tiene que la gente saber economía del hogar es decir saber cómo gastar su dinero en en el agua en la luz en los servicios básicos cierto además en mantener la vivienda además asumir un arriendo entonces la verdad es que el quiebre de la industrialización de Lota y Coronel que fueron los dos polos más grandes de la extracción del carbón fue bien dramática un impacto cultural muy grande y un impacto urbano también determinante ya entonces les pongo esto porque este es un pabellón que se usaba que se llamaba uno de pabellón de los solteros obreros y la verdad es que tuvo una restauración por el año 2000 y esta restauración la hizo el municipio en conjunto con entidades regionales para resignificar este pabellón de solteros en un centro comunitario cultural también a través de la ayuda monetaria de fundación CEPAS que es una fundación española ya hoy en día funciona ahí el centro cultural pabellón cultural comunitario pabellón 83 este era el pabellón 83 de solteros y en la restauración o la resignificación de este inmueble dejaron la verdad es que la estética es decir la fachada del edificio la dejaron similar a lo que había antes no obstante convirtieron convirtieron su interior en un espacio para archivo en otro espacio para exhibir obras en otro para oficinas que operan en este centro cultural cierto y algo que también es determinante para que ustedes sepan todos los servicios de higiene de lavaderos y de hornos estaba siempre afuera de estos pabellones y aquí en este costado donde está este monolito cierto estaban estas casetas que eran los baños ya los servicios de baño los hornos comunitarios hasta el día de hoy están y se siguen haciendo panes y se sigue quemando la sierra que es un pez cierto que es muy típico de esta zona porque recordemos que estamos en el mar es una costera los hornos comunitarios se siguen utilizando algunos no todos y también hay algunos vestigios de donde estaban los lavaderos pero claramente hoy todas las mujeres tienen sus propias lavadoras en casa cierto entonces básicamente quedan estas infraestructuras hay una crisis en esta reconversión que efectivamente les entregan recursos monetarios a la gente no les entregan mucha mucha ayuda en relación a cómo o qué hacer con estos recursos monetarios de hecho se llenó lota de taxis y peluquerías porque al parecer los talleres de reconversión fueron orientados a enseñarles a manejar a los hombres y a las mujeres a cortar el pelo pero bueno luego de estos tiempos críticos y de acomodo comenzó a ocurrir que estos estos pabellones de ingenieros comenzaron a ser utilizados por exmineros obreros cierto y en este trabajo de de reconstrucción además del trabajo de archivo como les decía de reconstrucción urbana además del trabajo de archivo también hubo un trabajo oral donde me invitaron a pasar a todos estos pabellones fui pabellón por pabellón casa por casa recorriendo conociendo rincones maravillosos conociendo a gente que hasta el día de hoy viven y que están dispuestos a compartir su conocimiento y bueno llegamos a que ocurre el terremoto del 2010 recién en el 2010 ocurre el terremoto y quedan muchísimos pabellones muy mal entonces en el 2010 se ingresa una solicitud por parte del municipio de Lota para pedir una reconstrucción pero que fuera a la a ver que fuera con la ley de monumentos nacionales y esta esta ley la verdad es que debo comentárselo que está ahora en el congreso y está redactándose o redefiniéndose pues lo que más pone énfasis es en mantener fachada de los edificios es decir la imagen pero en el contenido interior puede hacerse lo que se quiera esto en términos de restauración y leyes patrimoniales lo podemos conversar en otra instancia pero para efectos de para efectos concretos de lo que ocurre en Lota la verdad es que lo que se solicita post terremoto para una reconstrucción es volver a una fachada de época entonces comenzaron a buscar justamente imágenes solo imágenes no buscaron el sentido ni mucha profundidad pero que permitiera volver a esta sensación urbana de época y la verdad es que lo lograron lograron restaurar fachadas y bueno evidentemente reconstruir otras y después del 2012 que es donde termina esta reconstrucción logran una declaratoria que en Chile es cierto que se llama de zona típica es una declaratoria que entrega el consejo de monumentos nacionales y que básicamente resguarda nuevamente fachada pero resguarda un 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 ambiente urbano ya que permite reconocer un patrimonio de memoria urbana instalado en una estética reconocible y identitaria de cada localidad y a eso me refiero cuando menciono el giro estético ya si bien es cierto ya en las humanidades incluso en el en el giro pos humanista de las nociones teóricas existentes hoy en día podemos observar que hay una vuelta o una resignificación más holística de las humanidades y en este sentido el giro estético que aquí menciono se alinea a la comprensión de la importancia de los elementos sensibles locales e identitarios de cada localidad de cada territorio y los ritmos que se fueron construyendo de manera local evidentemente siempre afectándose de las macro historias o las macros políticas y entonces lo que ocurrió es que lo que mejor sabía ser esta gente y esto se determinó con el tiempo pues la reconversión laboral vuelvo a mencionar que fue un fracaso no reconocido solo por mí sino por la misma gente en Lota pero lo que mejor sabían hacer era recordar recordar su historia recordar la memoria de los eventos que ocurrieron bajo la mina traspasarlos al folclor o desde el folclor resignificarlos y entonces hoy se está trabajando de manera constante en realidad desde el 2018 como aquí dice en la nota desde el 2018 comienza a gestarse el impulso de reconocer Lota como patrimonio de la humanidad y bueno para un poco cerrar esto que se pudiese profundizar muchísimo más tengo un montón de material que quizás a quien le pueda interesar podemos seguir compartiendo pero la desindustrialización de la gobernanza urbana es el cómo quedan estas ciudades ya ciudades que en el norte de Chile en el desierto cierto quedaron cementerios urbanos ya es decir quedan estas ciudades industrializadas de las salitreras del cobre se termina la extracción se va toda la gente y quedó esta ciudad como fantasma en medio del desierto pero acá en el sur de Chile donde empezaron otros focos urbanos más grandes a dotar del territorio de movimiento estas ciudades en particular quedaron sin su actividad industrial es decir sin su actividad económica cierto pero también sin una gobernanza urbana centralizada en esta industria entonces la desindustrialización de este lugar también tiene que ver con qué pasa con esta ciudad que se construye se crea crece y sigue pues que no muere como en el norte y sigue viva pero sin una gobernanza entonces bueno hoy esto fue el cierre fue el 97 siguieron las medidas del plan de reconversión y hoy en día vemos que todas las agrupaciones tienen el interés por recuperar esta memoria y esta historia y que tienen el interés por seguir con estas declaratorias de reconocimiento incluso internacional entonces aquí viene la pregunta un giro estético o una apropiación del pasado o es una mera objetivación y o una resignificación del pasado desde el presente la verdad que estos son como noticias en desarrollo cierto pues están siempre operando las distintas intenciones en el qué hacer en el cómo hacer hay ciertos acuerdos consenso hay otras disputas que vienen relacionadas con el territorio ¿no? entonces bueno las preguntas básicamente tienen que ver con con cómo hay una resignificación urbana desde esta gobernanza que comienza a traspasarse a la propia gente que por muchos años fue nada más que dentro de un sistema quizás asistencialista de la misma industria luego del gobierno y hoy ya ha pasado un tiempo transcurrido transcurrido un sentido más íntimo con esta ciudad desde una apropiación desde un hacerse cargo de parte de la población ¿cierto? comienzan a surgir estas ideas de de resignificar un pasado desde el presente o de incluso potenciarlo con estas declaratorias y también observando quizás en el turismo una luz para salir de la precariedad económica con que quedaron entonces bueno básicamente eso era lo que quería mostrarles insisto hay un montón de material hay un montón de 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 cosas que podríamos compartir pero bueno atendiendo al tiempo también siempre hay que hay que entregar un poquito de todo para que luego podamos seguir las conversaciones de 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 Gracias.